y largaron la primera prueba del programa sobre 민 100 metros de recorrido rápidamente trata ser entera por el interior de la pista el 1 por fuera la acera número 6 muy cerca el 2 a A cuerpo medio queda la competida número 7 en busca de los puestos de vanguardia, más atrás viene avanzando el 4, luego lo hace el 8, muy cerca el 6A, el 3, el 5, descontaron los primeros 200 metros de carrera. Por el lado interior de la pista, el número 1, le ve la ventaja sobre el 6A, dos cuerpos la competida número 7, dos cuerpos está bien avanzando, dos y cuatro pariadas, muy cerca los del 8 por fuera, a tres cuerpos viene avanzando la competida, el 6A por dentro del 5, a dos cuerpos la número 3 cerrando la marcha, la señal de marcatoria de los 500 metros, continúa en 1 y 6 disputando la primera ubicación, uno por dentro, el 6 lo hace por fuera, más abierto hacia la competida número 7 en busca de los puestos de vanguardia. Puestos de vanguardia ingresan en la recta final, 400 metros para el disco, hay lucha en la vanguardia, el 7 por fuera, alcanzó la delantera, leve la ventaja sobre el 6 y 1, muy cerca el 8, más atrás viene avanzando el 4, el 5, luego lo hacen el 6A, el 2 y el 3, 200 metros finales, 7 y 8 disputan ahora la primera ubicación, se va acercando al número 5 de las punteras por los 3 de la cancha junto al 4, 80 metros para el disco, el 8 marcando el camino con la ventaja sobre el 5, el 4 y el 7, pocos metros para el disco, la número 8 con la ventaja sobre el 5, el 4, el 7, el 1 y cruzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!